¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? ¿Y que antes de apagar la luz ya nada merecías? ¿Que aquel amor se te escapó que había llegado el día? ¿Que ya no me sentías? ¿Que ya ni te dormías? Me dediqué a perderte y me ausente momentos que se han ido para siempre me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte y entonces descubrí y descubrí que ya mirabas diferente me dediqué a perderte me dediqué a perderte me dediqué a perderte no, 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 no ¿Por qué no te llenes de mí cuando aún había tiempo? ¿Cuánto aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? ¿Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego? ¿Te dejé para nuevo este maldito teo? Me dediqué a perderte y me ausente momentos que se han ido para siempre me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente me dediqué a perderte me dediqué a perderte yo lo conocí no, no, no me dediqué a perderte me dediqué a perderte me dediqué a perderte